Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Sarotokyo. Aquí os traigo la edición limitada de la película Turbo Kit, editado para Contracorriente Films. Y bueno, como podéis ver, es una caja, es bastante gruesa. Y aquí está Turbo edición limitada, que contiene un Blu-ray, un DVD, un CD y un VHS. Aquí podemos leer Mad Nuts en una BMX por Wired. Aquí algunos festivales, aquí la carátula, aquí la sinopsis y toda la información técnica. Vamos a abrir la caja, bueno, es una caja, bueno, no muy dura, pero resistente al menos. Y yo tengo la edición 482, no sé si se verá bien. Turbo Kit, gracias por haber adquirido este Turbo edición limitada. A Contracorriente Films, certifica que esta caja pertenece a una tirada limitada, fabricada en marzo de 2016 y que no habrá reposiciones de este producto en el futuro. Deseamos que disfrute de esta edición de sus múltiples formatos. Aquí el ejemplar 482 de 997 unidades. Y aquí tenemos la película, esta es la edición que te venden suelta, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver Blu-ray, DVD, más CD, aquí los nombres del reparto, el título y la misma portada que la caja, como podéis ver es bastante grueso. Y aquí tenemos una imagen, la sinopsis y la información técnica. Y aquí la Marai, como suelen ser todos los Blu-rays, puede haber sido, no sé, en negro o algo para que fuese algo más fuera de lo normal, pero bueno. Aquí lo mismo Blu-ray, DVD y CD, la misma carátula. Aquí cambia la imagen, y aquí lo mismo la sinopsis y la información técnica. Y aquí tenemos los capítulos, esto no suele tenerlo, los DVDs antes sí que tenían. Aquí el Blu-ray, el DVD y el CD. Vale, y aquí debe estar el VHS, aquí tengo un cartón, y aquí una caja VHS, con un VHS dentro de verdad, la verdad que esto es fantástico, la verdad es que mola mucho, ya te voy a recordar, a tu infancia, con la época VHS, y vemos que la carátula es diferente, otra cosa de agradecer, y así parece mucho entera, muy de la época. Y aquí la pantalla portada, que es diferente también, con sinopsis y fotos. Son pegatinas para ponerle en el VHS, que se ponen aquí, pero bueno, no lo voy a poner ninguno. Y aquí tenemos un VHS, y es un VHS de verdad, no tiene nada más. Bueno, sí que tengo un reproductor VHS, lo que pasa que no lo tengo a disposición ahora para poder probarlo. Pero bueno, sí os enseñaré el menú de la edición en Blu-ray y del DVD. Música Música Y bueno, esto es todo lo que contiene esta edición. Creo que queda algo en Amazon, si os interesa, y no sé si en alguna tienda física tendrán alguno. Y si no, pues, podéis adquirir lo que sea la edición normal, que es esta con el slipcover. Y bueno, hasta aquí el unboxing, espero que os haya gustado. Muchas gracias, y hasta la próxima. Música 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 Música